bienvenidos mi gente a un nuevo video de Cieponline.com y el día de hoy vamos a hacer la configuración inicial desde cero de este Galaxy S21 esta es la versión morada no habrá diferencia ni en los otros colores ni la versión plus esto es desde cero voy a hacer con el S21 plus cómo hacer la configuración inicial de un Galaxy desde otro dispositivo Android así que vamos con el vídeo mi gente la pantalla principal aquí tenemos no voy a narrarlo solamente voy a hacer los pasos lo más claro posible así que ya ustedes saben si tienen pregunta me la dejan en los comentarios este es el futuro este es el futuro este es el futuro Revolución 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 Human error Evolution This is the future Revolution This is the future Proföz The döke ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!